hola soy o rey y aquí estoy con fifa manager 23 en helsinki y se complica la participación en la champions de esta temporada porque nos ha tocado un sac tardones en la previa y no hemos tenido un buen partido de ida en la vuelta caímos 3-1 en un en un mal partido pero con bastante infortunio así que bueno vamos a ver si tenemos alguna opción y después balsa los equipos que se supone que deberían entrar directamente en una de las eliminatorias en fika todos los destacados bueno una pena porque la china ahora y nos hizo un destrozo pero sobre todo con dos golpes en el 84 y en el 88 que nos complican y de qué manera pase y que además nos ha dejado un poco tocados porque perdimos en el arranque así que bueno no ha sido lo mejor venimos de de ganar también ese partido ante él un día de todo luego en copa 5-0 a long loop y un 3-0 en la vuelta para poder preparar plácidamente esta parte de la temporada de mes de agosto siempre durísimo pero bueno sea de ruta 3-1 pues nos ha complicado en exceso porque además ya digo hemos entrado en una crisis de gol ahí no entiendo bien por qué pero no ha entrado a una hora para los porteros y un poco todo un poco desgraciado bueno centrándonos un poco en los partidos del sac tardones pues un partido bastante de infortunio pero que tuvieron una pegada tremenda empezó según de traoré lo tuvimos muchísimas ocasiones y hasta la segunda parte no llegó el empate con soy cuando parecía que el partido a ser de empate y habíamos desahorchado bastante buenas ocasiones llegaron dos goles y en extremis sobre todo el último no lo esperábamos ya ha marcado ese 2-1 a los 4 metros en un error un tercero que ya digo que nos complica y mucho poder poder pasar pero bueno es lo que es lo que tienen estas eliminatorias y bueno esa derrota en liga que obviamente nos deja bastante atrás con un tercero ganó 6-0 al aljaca muy sorprendente el sjk 3-2 también bueno empató realmente así que bueno eso también nos deja tocados y tenemos partido entre el ilves tenemos partido entre el ilves y luego ya sabemos cómo empecemos mal el tema del consejo se puede poner muy muy difícil esta derrota 0-1 matías niemila el ex siempre hay un ex la cosa pinta mal la verdad hizo un gran partido el portero de la zampa yo segura y se adelantaron con un gol a los 36 minutos y no pudimos preguntar a pesar de que davis fue expulsado de nuevas ocasiones pero no quiere entrar ahora estamos en el momento y esperemos que ahora mismo se se cambien las tornas está tocando reparar vamos a seguir reparando instalaciones gente van a entrar ahí un poco en el deterioro y bueno ha salido tenía una salida de mercado de traspasos finalmente una salida de yema que no no frago ha salido cosquela cosquela llegó una oferta del hack antes del hack y finalmente se ha llevado el hack up 625 mil euros por de valor 400 mil bueno hemos sacado algo realmente confiamos un poquito en que tuviera algo de progresión vamos a quedar con reta no pero es que recién se ha lesionado hasta finales de agosto no va a estar el que se acaba de recuperar de de la lesión y luego falman se ha enfadado un poquito con la salida de cosquela y dice que no va a renovar también de grande y demás bueno no estamos muy bien de forma lógicamente después de estos partidos vamos a ir con la de dos delanteros en la ida jugamos con el medio centro y agarramos más gol lo usamos en liga y no fue bien así que igual vamos a ver a ir murillo en smirnoff y james en los centrales más potentes lingenbach soy di a pejo zona que estamos viendo problemas aquí quizá porque rotamos mucho esta posición y nadie se está sentando creo que este año rota un poquito más de de otras temporadas y eso al final es perjudicial traoré coco que también está está bastante normalmente no muy bien y hei no equitique esperando que tengan un buen día en razón pepoli sujo en el icto va se unida y bolusania esperan bueno obviamente vamos a ir máxima entrega en este partido y y bueno la temporada pasada le dimos la vuelta un complicadísimo partido ante el partizano exactamente si era un 3-0 lo que necesitamos así que hay que confiar es cierto que exacta es bastante mejor equipo nos ha tocado yo creo que el peor nos podía tocar dentro de las de las previas el destaque porque estamos en la ruta de campeones y aquí están equipos como el 6 tira tiras por el voto y ahora esto ya es la esta debería ser esta eso es esparta de praga odo linn copenagge vasilias lutogores sanbron roberts el dinamio de sagre marcal de tel aviv y el aica así que bueno yo creo que un rival más fácil y luego el resto de equipos bueno cayó sorprendentemente creo que fue el haka que la verdad es que yo creo que no ha tenido una muy buena un buen un buen comienzo no ha castado es el hilo es el que cae en haga que había caído ante la astana 1-0 5-0 en la vuelta ha perdido 2-1 del leves y de sofía veremos si puede también darle la vuelta el inter turco gano 3-1 la ida y un 6 de una vuelta y ha ganado 3-0 al mitel así que muy buen resultado está en un momento un brutal 3-0 de atlantic copa un 3-1 en los partidos oficiales ha ganado todo 3-1 el propio nefti este en 3-0 en copa al atlantic 6-0 al nefti 3-0 al mitel en 6-0 a ojaca ojito como ha arrancado el inter turco la temporada y que se va a meter en la eliminatoria yo creo que ya última para poder acceder a la bandidilla y el ibs como digo que sorprendentemente había ganado 1-1-2 al sabor caro blisi y 0-2-6 en casa cayendo así que un poco sorprendente y y bueno vamos allá y bueno vamos a ver partido hemos podido rotar un poco a halme que quizá en llegar no podemos descanso tampoco estamos muy finos en defensa que confiar en el equipo que pueden ir perfectamente con el uniforme titular y bueno vamos a ver yo creo que tenemos opciones hay que hacer un buen partido y no estamos jugando muy bien y hay que tener ese acierto que no estamos teniendo en los últimos partidos con la 1-1-2 a Bueno, vamos a hacer marcajes y vamos a fijar a Traoré que nos hizo mucho daño, también lo hicimos marcas. Collin sufre mucho cuando hay marcajes y no estuvo nada fino, con la ida y no, siempre va de estiempo, pero bueno, vamos a ver. El tema es que estemos finos y esto es lo que vamos. Estamos jugando valores así muy directos y no terminamos de tener el control y generar ocasiones claras, aunque sí generamos ocasión, pero no tenemos de marcar. Vamos a ver, buena acción de Kitike por la mano del portero. En la primera acción de Kitike se había combinado bien Heino. Fácil para pensar. Kof hizo un grandísimo partido en la ida, pero en la primera parte. Aquí paramos, de momento apretando, se va al control de Kitike. La salida hay que intentar, hay Nudillo cerrando bastante mejor que Collin, pero no la hemos robado y ese se puede romper ahí ahora. Haciendo un esfuerzo, pero estamos en el alambre de cogerla a perder. Pero vamos a ver. El balón para Heino, puede encarar. Algo raro, se paró. Y ese regate no, le salió. Hein Hemba, que ahí sí es mucho mejor defensor. Hein no puede. Que no, no están top los delanteos. Creo que Hein hizo muy buena eliminatoria. De vuelta y en copa. Muy bien. Se ha ido ahí, Murillo, Smirnoff, vamos a ver si le cierra. Está bien en defensa, pero nos falta un poquito en ataque. Cojo a Mudrik. Y Murillo, de momento, haciendo un buen partido. El Heino, muy, muy floquito. Vamos a ver ahora con espacio. Están ganando en los duelos. Muy igualado. Y esa posición, la de mediocentro, el organizador, que no nos está funcionando. Creo que por exceso de rotaciones que he hecho ahí, teniendo tres jugadores, que ahora no pueden ser mejor los tres. Entonces eso, si no se maneja bien, no. En Coco, muy poquita participación y no ha empezado nada bien la temporada. El Soiri, pero terminamos. Ahí hay un algo, mucha igualdad, pero no generamos nada. No estamos generando nada. Duro rival el que tenemos enfrente. Y aquí, cuando hay marcaje, si hay algún algo que se suelta, puede llegar el problema. Lesión de Sudakov, que se había ido cuando los marcajes le permitían seguir. Partió no se está parando. Mucho esfuerzo físico. Esto es que. Qué balón. ¿Nos ha tocado ahí? No sé ni cómo. y el cuerpo y falta peligrosa ya porque estamos haciendo suerte con eso ese cambio no está fino recupera el ritmo pero exacta equipo también por tan defensa muy solido pero yo creo que estamos muy mal en el ataque los delanteros no tampoco atina que una opción bueno es que no está mal unidad o meter tres puntas 133 empezamos con un disparo que hay la lucha marcas empiezan un poco más lejanas corrigiendo convirtiéndolo un poco por acá y ser bien plantado ahora que gran jugada de coco pero ya se ha fundido a la área un indialista pero consigo volver a disparar que no estamos tirando el momento para remontar hay que tirar ahí caemos rompita en falta ese momento para Soir es bueno otra vez que enchufado está el saco está tocando balones sin extremis que están impidiendo que expluya nuestra jugada a esa vez que le vuelve a ganar a Murillo el mundo muy solo al mí se estira y otra vez sin extremis ahí quitándosela abre y ojo ahí vamos a ver ahora abre con espacio ahí está reino y equitique cojo ese balón así que la caza se gira balón para Soiri y ella va al primero voy a ser Soiri el que marca y en un minuto clave lo hacemos un 1-0 lejos en la eliminatoria dándolo todo voy a tener una siente buena para jugar la Champions a ver buscando por dentro no tenía que cortar un pie forzón Murillo se estira no pita en falta o no así tardísimo pitada tardísima menos no había amarilla aquí que está descontando bastante a ver si os ves o aquí Mudrik cruza bien ahora no está en el primer partido vamos a acabar la primera parte con ese 1-0 el partido muy igualado pero bueno hemos recortado estamos allá a un gol falta ahí de que entre y luego bueno pero eso si Coco por Olusania la desesperación es el cambio en vez de por media punta ropa otra obra en una mala salida balón al espacio y está aquí tique más rápidos que nosotros porta pero no dirige el balón esta segunda línea es la que nos puede hacer daño con los marcajes vaya pase a Mudrik vaya pase a Mudrik que no centra bien menos mal una contra terrible cuando a los temporanpistas nos apostamos al final muy expuestos solo a Piaforson en el centro fuera el juego clarísimo otro robo fuera el juego que mal lo hemos hecho porque si hubiera aquí te he quedado el Pajer ahora hay una buena opción tiran muy arriba la línea a ver si nos han dejado fuera del juego no he intentado pero yo creo que también hay fuera de juego otra vez y eso empieza a ser un problema ya caer tanto en fuera del juego no está cortando el ritmo ofensivo vamos a tener más tiempo hay muy solo es ver dónde está Mudillo marcajes eso marcajes no importa Traoré y es la señora Traoré quien la clava pero es que cada balón que tiene cada balón que tiene Traoré va adentro es increíble bueno ni estamos finos está mostrando más fortaleza que como estaba un poco nada fino más fortaleza el Saktari ya está otro balón ahí que no decidimos estamos además tirando demasiado ese balón largo aunque ahora no haya fuera de juego equivoca el portero pero no la cazamos en Smirnoff vamos a ver aquí difícil contra Traoré minuto 63 bueno yo creo que ahora sí ¿no? no sé que lo salía por Coco voy a tirar aquí un ajeno y ahí la cosa un poquito más directo y lo que vamos a hacer centros más altos está jugando un poco bueno por todos lados tirando mucho más arriba y hay una cosa que yo creo que no me ha ido bien que esto se me ha movido cuando he hecho los cambios tácticos y no lo he bueno he comierto bueno se va a dejar así 60 centros de banda que debería haber gente negada y no lo he dejado y no lo he dejado perfectamente mira como nos están dejando en fuego vamos ahí mal porque así no llega de creadores y otra vez muy lejos el virgen va de mudrick mucha distancia y no lo he dejado y no lo he dejado madre mía que desesperación está siendo de caer continuamente en fuera del juego caer continuamente en fuera del juego bueno cambiamos bandas joven facebook la escena podría meter a su jonen también pero bueno vaya 12 los centrales incluso 15 o otra vez vamos a hacer la mira mudrick no controla bien y no se va pero la jugó y hubo falta parece que puede haber librado pero no corner minuto 77 y no hemos estado nada finos en la segunda parte donde los el virgen para ahí es que es increíble que es que clasca va que le caiga a quien sea cuando tiene no de un de tiro va dentro bueno es encima derrota y serena tercera consecutiva otra vez que le das el pase al que estamos fuera oh que momento malo de creación de juego estamos viviendo madre mía por favor que momento me está viviendo el delantero absolutamente negado y voy a hacer varios goles en copa en el miniatura anterior parece que lo hemos recuperado o directo no ha funcionado nada ya lo estamos haciendo sin jugarlo la mejor jugada si se planta es muy bueno el uno contra uno que se precipita aunque llega mucho más lejos y no lo hizo esta vez muy bien muy bien mejor corre el balón no salió bueno acaba el partido no hay que hacer no hay que hacer pero no 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 hemos tenido pero si es que la impresión de que son muy superiores, que no creo que lo sean ya tanto. Se acaba 1-2, victoria exacta, tendremos que luchar por entrar en la Europa League, decepción en el equipo, porque además no hemos jugado nada bien en este partido. Y ojito que ahora es el Ilves y podemos entrar en una crisis importante, tenemos perspectiva de estar en el puesto 21, ya por lo que queda bastante lejos, que si conseguimos una buena actuación, si podemos llegar a superarlos. Y bueno, pues Talander tampoco ha tenido muchas opciones, vaya dos golazos, y es tercera derrota y esto va a empezar a pesar. Muy, muy bien, además que el central que le ha caído un balón en el frontal y lo ha clavado. Equipo como tocaba con la varita mágica y nosotros estamos ahora en un momento complicado, complicado. Bueno, nos presentamos parcialmente como lo habíamos planeado, nos metimos en los golos agresivamente y jugamos agresivamente hacia adelante. Oficialmente la coordinación fue un poco deficiente en momentos decisivos, con lo que es adaptar a objetivos verdaderamente simples y ahora nos quedamos con las manos vacías. Bueno, encima peorando y mucho, nos vamos a meter en una crisis de estas que es difícil salir. Bueno, ahora hay que tener paciencia, oferta que descartamos y reducción presupuestaria. Por ese tema. Bueno, vamos a avanzar también para ver nuestro rival. Esto obviamente también empeora económicamente el consejo. Nuestro rival en EuropaLib y ver que han hecho conference. Nuestro rival es el Celge, que estaba en las prioridades de Champions. Será nuestro rival. Bueno, a priori no es un batudo. El Interturco, que perdió con el Mittelian, pero el 3-0 le valió y contra el Stuttgart. Complicadísimo. 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 Y al Haka le dio la vuelta. Ganó 2-0 en casa a Lewski. Jugó ante el Basilea. Son complicados los dos rivales. Es difícil que entren, pero bueno, están ahí. Están a un pasito de poder jugar la conference. A ver si es posible. Esto nos ha servido para volver a sumar unos buenos puntos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, 11 esta temporada. Como en Bulgaria. Que nos tenemos que fijar mucho en Bulgaria. Estaría en el puesto 20. Bulgaria solo defiende 2-7. Nosotros defendemos más puntos. Pero es cierto que la temporada pasada en Bulgaria se quedó un 3-9. Y nosotros llegamos a 6-3. Así que bueno. Si hacemos algo así. Podríamos tener opciones de... De recuperarles. Y damos un puesto más. Pero bueno. Habrá que ir viendo. Y ahora lo importante es recuperarnos. El equipo no está bien. Hay jugadores que van a entrar en... En tema moral complicado. Y tenemos un rival ahora. Durísimo. Durísimo. Vamos a volver al sistema anterior. Flixi. Flixi. Guerrenqueante. Pero bueno. Para ir y Lion. Y bueno. Un jugador que haya que darle un respiro. Pero... Pero no debemos intentar mantener un equipo. Más o menos. No solo jugaremos en casa el primer partido. Y luego fuera. Vemos al recién ascendido equipo. Y luego al Inter Turcu. Así que bueno. Vamos a ver qué hacemos. Y veremos si... Estamos en el mercado. Que de momento no estamos encontrando. Nada... Nada interesante. La verdad. Este... Yo creo que... No sé si era un jugador... Libre. No. Yo creo que... Si era un jugador libre que... Que afirma por el BTS. Pero bueno. Así que nada. Vamos a ver si somos capaces de... De... De enderezar en Liga. Importante para el modelo inmoral. Yo creo que no deberíamos tener muchas formas para... Para entrar en... En... En la fase de golpes de Europa League. Esperemos. Pues que vaya a ser un rival... Facilísimo. Pero... Pero esperemos poder... Poder entrar y... Y retomar esa... Esa... Ese control del equipo. Que ahora mismo... Hemos perdido con tres derrotas... Consecutivas. Solo dos goles. En tres partidos. Y ninguno de los delanteros. El Gino venía de hacer cinco goles... En dos partidos. Ante el uno. Y en la vuelta del... Del partido. Y que solo ha hecho un gol. Esta temporada. Y el Lusania... Hizo también cinco goles. En eso. Unida hizo el hat-trick en Copa. Que luego en Liga no estuvo. Pero quizás eso es más. El tema de haber rotado en exceso. Que no ha dado confianza a nadie. Que otra cosa. Así que bueno. Vamos a ver si nos hacemos otra vez... Con las riendas del equipo. Así que nada. Estamos aquí. Me despido. Hasta luego. Unida. Unida.